Alrededor de las 8.40 de la mañana de este domingo 3 de julio, acompañada de sus hijos Marta y Antonio Echeverría García, así como de algunos de sus nietos, la candidata de La Paz y el Trabajo, Martalena García Gómez, acudió a la casilla número 626B, ubicada en el fraccionamiento Ciudad del Valle, justo a las instalaciones del CECATI número 48 en Tepic, para sufragar su respectivo voto y saldar su compromiso con la democracia. Empecé bastante bien, muy tranquila, ahorita voy a desayunar, esperé a mis hijos, me hice mi chayneadita para verme guapa y aquí estoy. Aun cuando en dicha casilla, la 726B, se registraron pequeños incidentes, como la falta de un explotador, que por minutos no permitió dar paso al proceso para sufragar el voto, la candidata de La Paz y el Trabajo dijo tener la confianza en que todo se habrá de conducir con transparencia y respeto. Por supuesto que sí, tengo muchísima confianza, los tres niveles de gobierno van a hacer lo que les toca y va a estar todo perfectamente bien, invitar a todos los ciudadanos, yo ya estuve temprano, invitar a los que vengan, que vengan, porque tenemos un enemigo muy grande, que es el abstencionismo. Invito a todos, absolutamente todos, a que asistan a votar. No había voluntarios, faltaba una persona, dijeron en toda la fila que faltaba una persona, una voluntaria, mi hija se ofreció, pero pues estábamos con el temor de que no se pudiera, se le preguntó a la presidenta y dijo que sí, que todo era correcto, hubo varios testigos que también opinaron que estaba bien. ¿No temen a las malas interpretaciones? Por supuesto que no, por supuesto que no, todo se dio como ustedes vieron, todos ustedes fueron testigos de que todo estuvo perfectamente bien. Además, mi hija es una ciudadana como todos, tiene derecho de exceder su voto y también, si la invitan en una casilla, pues también tiene que estar. La candidata de la paz y el trabajo a la gubernatura de Nayarit, Martalena García Gómez, sostuvo que será muy respetuosa de cual fuese el resultado, por lo que dijo, no tener ningún tipo de temor. Por supuesto que no, nunca he tenido miedo y menos ahora, pero sí tengo fe en que vamos a ganar. ¿Está preparada para cualquier resultado? Preparadísima, por supuesto que sí, ¿cómo me ven ustedes? ¿En caso de que no resultara electa, usted aceptaría la derrota? Por supuesto que vamos a respetar la derrota, claro que sí, sé que va a ser una contienda bastante concurrida y también confío, confío en que el Instituto Estatal Electoral va a hacer su tarea como debe de ser y que los ciudadanos también están emitiendo su voto como debe de ser.